Bueno, principalmente vinimos a visitar Polonia por nuestros amigos que nos hicieron la carta de invitación a sacar. Bueno, hemos visto muchos lugares de Polonia. Los números son un poco difícil para nosotros, pero bueno, hemos estado en el campo de concentración, hemos estado en las iglesias, hemos estado en las catedrales. ¡Gracias! Bueno, mi nombre es Yamelka Silveira Rodríguez, soy cubana de Matanza y aquí estoy, en Polonia. Gracias a ustedes y a mi amigo. Y huéssel de Matanza, me llamo Carmen Julia Soto del Cielo. ¡Sabor! 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 ¡Sabor!